Anoche la policía detuvo a un joven acusado de falsificar rosetas de la ANH, las vendía por internet a 200 bolivianos. Se ha ido a hacer un operativo, operativo motivado por la venta de rosetas falsificadas a través de una página de internet. Situación que se ha venido haciendo seguimiento de inteligencia durante más de un mes y que ha tenido el fruto con la aprehensión flagrante de la persona responsable de la venta de estas rosetas. El modus operandi de esta persona era ponerse en contacto a través del Facebook de una página. Se ponían en contacto vía telefónica, lo citaban en una calle y hacían la transacción para la venta de estas rosetas. Lo más preocupante es que estas rosetas, aparte de carecer de las características de seguridad, son falsas y ponen en vilo la seguridad de las personas que compran estas rosetas. Porque una mala conexión de GNV resultaría, ya sea en la muerte de las personas, el precio de las rosetas oscilaba entre los 200 bolivianos y 150. Y bueno, pues eran comercializadas en el tercer anillo, en una calle completamente descampada, donde no había evidencia de que se estaba haciendo la transacción. Gracias. Gracias. Gracias.